Buenas noches, señoras y señores. En nombre de Jesús, de niño y de niño propio, queremos decirles que es para nosotros una gran alegría estar aquí esta noche en los Rosales. Le agradezco vuestra presencia y quería que me permitieran en breve esta gala, en que caigan un poquito en qué va a consistir el espectáculo que ustedes van a poder oír esta noche. Sentiré que soy una sobradita y que como tal, edujo conmigo en los conservatorios de Córdoba y de Sevilla y en este último en donde terminó mi llave. Como ustedes saben, en los conservatorios se educan la voz para cantar en la escuela, ópera, canto sagrado, oratorio, canción de concierto española y extranjera. Y así es, y así termino y me dedico precisamente a cantar ese repertorio. Pero miren ustedes por donde hace algo más de tres años se cruza en mi camino el flamenco. Y intento crear un proyecto en el cual estudio las voces flamencas que me son más afines. Estudio los cantes que creo que también me van mejor. Pero no prescindo de mi voz, que es una voz estímula, que es una voz soprano como él es. El resultado, pues es el que ustedes van a poder, esperemos, y deseo que sea así disfrutar esta noche. Para ello cuento con la presencia de Jesús Solano, un magnífico poeta, con más de una docena de libros de suave, y con la del magnífico guitarrista flamenco Niño Lías, que no necesita la presentación, porque ya probablemente lo conocéis. Pero solamente desearlo y disfruten. Muchas gracias. 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 Gracias.